Vamos a ver ahora, dentro de la gama Blitome Compact, que es el producto que llevamos comercializando dos años, cómo se activan las alarmas. Entramos en la aplicación, tenemos una pestaña donde activamos y vamos a ver cómo el LED se activa en rojo, indicando que está activa la alarma. Ahora vamos a provocar que al abrir la ventana, salte la alarma y nos indique que en la A, que está abierta la ventana, y a la B, va a saltar la alarma, señora. Ahora vemos que nos ha indicado que está abierta la ventana y ha saltado la alarma. Ahora vamos a desactivar. Ahora vemos que se ha apagado la luz y los LED ha pasado a blanco porque está desactivada.